Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Aquí estamos con nuestra propuesta televisiva, AgroMP, para compartir en la próxima hora la mejor información del sector agropecuario. Usted nos ha esperado 7 días para poder compartir esta información. Por lo tanto, vemos a las empresas que nos acompañan y ya comenzamos con el contenido. Concesionario oficial de Agrometal, amplio stock de repuestos en todas las marcas. John Deere, Agrometal, D&E, Massey Ferguson y Valtra. Atención personalizada y servicio post-venta. Visítenos en nuestras oficinas de Ruta 226, kilómetro 399. Bolívar Maquinarias, calidad para su campo. Jorge Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314 420509. E-mail. Jim de la Serna. Arroba speedy.com.ar Bolívar. Taller de óleo hidráulica. Machiaroli. Servicios de campo y ciudad. Reparación y venta en hidráulicos de maquinarias, agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulica para picap y automotores. Armados de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de óleo hidráulica. Machiaroli. Siempre al servicio del agro. Viamonte 1169. Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri. En Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. E-mail casamaineri.com.ar Reyes Equipamientos. Empresa premio al mérito 2018. Por el Rotary Club. Por más de 50 años en el rubro automotor. Demuestra compromiso con sus clientes. Alcanzándoles siempre los mejores y más actualizados equipos y repuestos. Manteniendo la vigencia de un estilo. Avenida San Martín 983. Teléfono 2314. Teléfono 2314 42 8099. E-mail reyequip arroba speedy.com.ar Ferias del Centro. Ferias del Centro. Remates, ferias, consignaciones. Gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro. Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 02314 427 255 o 426 535. Carnicería de cerdos. Jamón del medio. Todos los cortes seleccionados de criadero propio. Calidad y atención personalizada por sus dueños. Además todo para sazones, bondiolas, lomitos, jamones y más. Jamón del medio. De lo nuestro, lo mejor para su mesa. Bolívar. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales, Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres, molinos baudo, huracán y brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales, Palomino e Hijos. Avellaneda 550. Bolívar. Comenzamos con una nota realizada a Silvina Carles. Con Inagro, con un sistema de monitoreo denominado el semáforo, que precisamente tiene la tarea de evaluar las diferentes economías regionales del país, los mercados internos y externos y el trabajo que se hace para ver cómo está cada región con respecto al mercado y a su producción. Analizamos las 18 producciones que tienen las actividades de las cooperativas que trabajan adentro de Con Inagro, que básicamente van desde granos, carne, leche, porcinos, hasta mandioca o miel. En ese sentido analizamos el estado para el productor, o sea, si los ingresos que el precio pagado del productor viene creciendo o no en relación a sus costos. Y también analizamos la parte de mercado, si el mercado está creciendo, por ejemplo, para una producción agrícola, si está subiendo la superficie o si se está usando variedades nuevas que tienen mayor rendimiento, en ese sentido tiene un signo positivo. Y después la otra parte es la parte del mercado, si lo pueden vender o no lo pueden vender. Si son de mercado interno, miramos el consumo. Y si es de mercado interno, miramos la evolución de las exportaciones. Entonces, esas tres variables generales te dan el color y dividimos a las actividades en rojo, en cambio de tendencia, que sería el amarillo, o en verde, que viene en crecimiento. Así que eso es lo que hacemos todos los meses. Teníamos cerca de cinco actividades en rojo, rojo, por ejemplo, la más clásica, la lechería, que ha salido en varios lados. Y teníamos, por ejemplo, la agricultura en verde con unas buenas perspectivas para la campaña que viene. Y ahora estamos reviendo ese color, así que estamos modificando, especialmente las de mercado interno, por el tema del efecto de baja de consumo que esperamos que va a tener, especialmente fin de año y año que viene. Y en el caso de las de granos, el cambio en los derechos de exportación ha modificado los márgenes en forma sustancial, especialmente en trigo y en maíz. Así que eso va a generar un cambio de color seguro. Por ejemplo, para el caso del maíz, para que tengas una idea, un tercio le quedaría hoy del resultado operativo al productor de lo que tenía planeado antes de la medida. Producciones que tienen márgenes bastante acotadas, como puede ser el arroz. Estamos analizando los números, creo que hasta que se reacomode el precio. Y si ya estaban consolidadas, como en el caso del maní, eso va a generar un cambio de rentabilidad muy de corto, pero que puede llegar a acompañar otras medidas, como algunas ganancias de competitividad que se generaron, creo que pueden llegar a compensarlo. Pero era una medida que no se esperaba, especialmente en esas economías regionales, porque ya venían armando mercados de exportación con quitas de aranceles. Y además, tuvimos 15 días antes la baja a los reintegros a niveles del 1% entre el medio y el 1%, cuando los niveles anteriores estaban en un 5%. Y así que ha salido esa suma de esas dos medidas que ha dado vuelta un poco la ecuación para el caso de las exportaciones. Este semáforo me contabas que también sirve para hacer sugerencias en Coninagro a sus productores. En este caso, frente al panorama actual, ¿cuál sería la sugerencia general? Para el productor, que revea los números, que vamos a estar todos haciendo más finito las cuentas, sobre todo lo que es gastos que podemos manejar tranqueras adentro, ya sea elegir mejor las variedades, pensar un esquema de fertilización acorde y sobre todo el uso de insumos. Para las producciones que son intensivas en mano de obra, no hay muchas maneras de generar ahorros. Sí, ser muy cuidadosos en la parte impositiva. Hoy tenemos que los impuestos son una... O sea, hacer bien las inscripciones, tanto en lo que es PYMES, como otras cuestiones que van para el lado de trabajar con el contador, que para el productor es más complicado, pero creo que esos van a ser los principales ahorros que se pueden generar. Y tratar de no tomar demasiadas deudas con el nivel de tasa que tenemos ahora. Así que quizá posponer decisiones de inversión sería una... Por lo menos hasta que aclare el panorama, no tanto del dólar, sino de la tasa. Así que sería bueno. Señor productor, la mala condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez y genera graves pérdidas en la producción. Para llegar al momento del servicio en las mejores condiciones de fertilidad, es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto y ajustar la alimentación y las prácticas de manejo. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Electricidad, Iluminación y Ferretería Lavalle Todo en insumos eléctricos, industrial y domiciliaria Iluminación con pantalla solar y termosolares Somos distribuidor oficial en herramientas Ford Electricidad, Iluminación y Ferretería Lavalle En las tres direcciones Mitre 550 Sarmiento 766 Y Avenida 3 de Febrero 435 Bolívar Carpintaría Rural De Pedro Codesal Fabricación y reparaciones Tranqueras, mangas, comederos, cargadores Todo en artículos rurales Postes, alambres, torniquetas Ventas de maderas en general Avenida Mariana Unzue 2000 Bolívar En Aberturas Rodríguez Seguimos creciendo junto a la ciudad Renovamos todo para tu requerimiento de refacción o construcción Puertas, ventanas, portones, livadizos y corredizos Amoblamientos de cocina Vestidores y toda la línea en aberturas de aluminio Herrero, rotonda y módena Con vidrios simples, laminados Y doble vidriado hermético Visítanos en fábrica y local de ventas Bernardo de Irigoyen 347 Bolívar EDECAN Silos Somos una empresa familiar argentina Con más de 40 años de historia Fabricando silos e implementos agrícolas Que siguen sumando generaciones y continúan creciendo EDECAN Silos Fábrica y venta directa Ingresá a www.silosedecan.com.ar Y conoce todos nuestros productos EDECAN Silos Una empresa familiar al servicio del productor Estilo campo Un sentimiento que crece con el correr del tiempo Estilo campo Bombachas de campo Boinas Alpargatas Sandalias Botas Cuchillos Y marroquinería Estilo campo De Mariela Rey La indumentaria tradicional Que se estila en el presente Rafael Hernández 172 Teléfono 427 502 Arioni y Arroz Venta y distribución de ángulos Planchuelas Tubos y caños Estructurales Chapas lisas y acanaladas Perfiles C Mallas electrosoldadas Amplio stock Y entrega a domicilio sin cargo Todas las tarjetas de crédito Representante de Tubos Argentinos Y Jardau Arioni y Arroz Visítenos en Avenida Juan Manuel Tarrosas 770 Bolívar Cambiamos de escenario Nos trasladamos ahora A Tres Arroyos La capital nacional del trigo Donde se realizó allí Precisamente Una jornada ganadera Organizada por el IPCBA Pudimos ver parte La primera parte La semana anterior Hoy tenemos más En Copetonas En el establecimiento La Leopoldina Dialogando Con el asesor Del IPCBA Jorge Grimberg Que comentaba Precisamente Sobre la importante Convocatoria de público Que tuvo esta jornada Recordemos Aproximadamente 600 personas Se dieron cita En el marco De la jornada Y realmente Fue muy enriquecedora Recién estábamos Con algunos amigos Acá conversando Hemos venido A la capital Provincial del trigo Y sin embargo Hay más de 1550 personas Hoy acá Ávidas De tomar Los conocimientos Que se están Desarrollando De ver El productor Que ha destinado Tierras Aptas para Agricultura Para la ganadería Es interesante Ver como De alguna manera Esta decisión Su rentabilidad Aparentemente Es similar Y bueno Y ha conjugado Rodeo General Con Cabaña Y bueno Y esto es lo que Tiene para mostrar Independientemente De todas las Charlas Que hay disponibles Con Gente que Con mucha capacidad Y mucho conocimiento Como el doctor Torelli Del mercado externo Y Adrián Bifaretti Del instituto Que están Permanentemente Monitoreando El consumo De carne Que es lo que viene Y bueno Y sobre el tema Exportación En este momento La demanda De carne argentina En todo el mundo Es Realmente Importante Así que Muy contentos Por la cantidad De gente Muy contentos Por la presencia De jóvenes Y esto Nos da El aire Para que esto Siga siendo Y recorriendo Los distintos lugares Del país Con este tipo De jornadas Así que El instituto Tiene la carpa Tiene todo esto Y se traslada Es una fuerza importante Pero que vale la pena hacer Usted habló De la avidez Que tiene el productor ganadero Y que si En una cuenca de trigo Podríamos decir Tenemos una ganadería Eficiente y sustentable Ve incertidumbre Siente que la carne Va a despegar El productor Tiene más preguntas Que respuestas En realidad Si vemos Lo que ha subido La carne En el mostrador Por ejemplo Que siempre dice Bueno Subió la carne Subió la carne No ha subido Llevábamos un año Casi sin suba Y ahora Ahora dos meses Movió un poquito Pero bueno Yo creo que Traccionada por la exportación Con este dólar Que esperemos Que en algún momento Se tranquilice Y dé previsibilidad Este Creo que Que tiene un futuro Bárbaro La ganadería Argentina Ha exportado Este año Comparativamente Con el año anterior Más del 60% Estamos En 7 meses Más de mil millones De dólares De ingresos De exportaciones Así que Por primera vez Después de muchísimos años Se cumplió La cuota Hilton Así que Si yo le tendría Que decir algo Al productor No soy economista Ni mago Pero que la ganadería Tiene futuro La ganadería Tiene futuro Hoy se está pidiendo Un animal más pesado El productor Está mirando Tranqueras afuera Pero no estoy hablando De su campo Estoy hablando del país Porque está mirando Carne de exportación Pero por el otro lado Tenemos un insumo Dolarizado Muy pegado al dólar Con un dólar Que en el día de hoy No se sabe Que techo tiene Si Indudablemente El tema De De la exportación Permite Mandar al consumo interno Lo que se llama En la integración Parte de la res Que es lo que Normalmente Nosotros preferimos Asado Vacío Matambre Todo ese tipo De cortes Del parrillero Argentina Consumo Es la que a lo mejor Paga en el mundo Pero fundamentalmente Por un sistema De comida De que nos gusta eso Ahora Yo creo que La exportación De carne Con animales Más pesados Es un tema Que Se trató Por ejemplo En la mesa de carne Y yo le manifesté Que nosotros No necesitamos Ningún plan Ningún subsidio Ni nada Lo único que tiene Que generarse Es rentabilidad Y previsibilidad Para que la gente Y el productor Haga animales Más pesados Siempre y cuando La diferencia Entre un animal Liviano Y uno pesado No sea muy Muy grande O no existe Algún incentivo Y bueno Cada uno Trata de hacer El negocio Que le parezca ¿No es cierto? Llegar a un animal 500 kilos Es un esfuerzo mayor Pero bueno Tiene que ser recompensado Ustedes han evaluado Y supongo que sí Por un lado Se está viendo En los últimos tiempos Más sistemas pastoriles Como que se ha vuelto Al sistema pastoril Por el otro lado Una competencia Como es la agricultura Que siempre está fuerte Con un año Que se espera Muy agraria ¿Qué repercusión Tiene eso Cuando es un momento Que se necesita Producir más carne Que nunca? Es difícil Ponerse En la piel O en la mente De un productor Con los valores Que hoy tienen Los cereales Indudablemente Indudablemente Vender todas las vacas Es imposible Y cambiar Saltar de un lado Para otro Yo creo que Nosotros pasamos El 2009 Con una liquidación De 10 millones Y mucha gente No vendió las vacas Y mucha gente Cuando llegó a valer Mil dólares Una vaca Tampoco las vendió Porque La gente Que tiene vaca Le gusta verla Le gusta ser El ganadero Es ganadero Ya por Por profesión Directamente Y yo creo que Cambiar Radicalmente No Yo creo Y me parece Que sobre todo Y en esta zona El 100% agrícola Bueno Hay gente que lo hace Pero la parte mixta Acá quizás Un poco más agrícola Que ganadero Pero en la zona De Bahía Blanca Sudoeste Es 70 y 30 70% ganadería Y 30% agricultura Por más que hoy Los precios De la agricultura Son Extremadamente atractivos Pero el productor Que siga Produciendo carne Porque la carne No tiene techo Tampoco No La exportación No tiene techo No tiene techo China no No tiene techo China puede comprar Todo lo que producimos Y más Y llegar a pagar Precios Por sobre Europa En los cortes De De Refrigerado Cortes premium Los puede llegar a pagar Más que Europa Porque China Tiene 150 millones De Habitantes De altísimo Poder adquisitivo Que pueden comprar La carne tranquilamente Y pagarle el precio Que queremos Seguro Muchísimas gracias No, gracias a usted Aníbal Pordomingo De Intanguil De La Pampa Comentaba Cómo producir carne En la Argentina Cómo ha mutado A través de los tiempos El consumo de carne La adaptación Del consumidor A las carnes Encerradas a corral Cuál es el consumo Por habitante Por año Que tiene de carne La Argentina Entre otros temas Hay muchas maneras De producir carne Argentina Por suerte Tiene una Plataforma Amplia De tipo De producto Que puede llegar A producir Durante mucho tiempo Hemos estado Tratando De homogeneizar El producto Hacia un producto Muy destinado Al mercado interno Un producto Que es De un animal Más bien pequeño De un animal Liviano La faena Con un mercado interno Que aceptó Muy bien Las terminaciones A corral O el engorde A corral Pero Sin dejar De existir Como yo decía Recién La plataforma De diversos productos ¿Qué significa eso? Que además De ese animal Pequeño También existe El productor Que produce Un ovillo Un poco más grande Y No olvidamos Tampoco De la producción A pasto O las producciones Pastoriles En un escenario De expansión De la ganadería Hacia Hacia otros mercados ¿Por qué digo eso? Porque si el escenario Fuera solamente Es el mercado interno Estaríamos Con una ganadería Que Entraría en una competencia Fuerte Con las otras especies El consumidor argentino Está En un nivel De consumo De carnes Totales Que probablemente No se pueda Empujar más Para arriba O sea Estamos superando Los 120 kilos De carnes Por habitante Donde La mitad De eso Es carne bovina Pero Es muy poco Probable Que Deseamos Que Decidamos Comer más Que eso Consecuentemente Producir más Significaría Tener que buscar Otros mercados Y significa eso En el fondo Estamos expandiendo Un poquito Las exportaciones Y debería seguir Ese proceso Ahora Esos productos De exportación No son muy parecidos A los que hoy Estamos fabricando Para el mercado interno O sea Son productos Que exigen Otro tipo de animal Se está exportando Mucha vaca Pero para que madure El negocio Va a tener que ser Hacia una producción De novillo Más fuerte De novillo Más grande Y que vaya sustituyendo En cierta manera La exportación De vaca Por novillo O sea Yendo hacia Mayor producción De novillo Del novillo Que alguna vez Supimos de producir Pero mucho más Predecible Mucho más homogéneo Mucho más estable Con edades de faena Tal vez más jóvenes De aquello Comparado con aquello Que exportábamos Hace 20 años Y eso es todo Un desafío O sea Es un reajuste De sistemas Entender mejor Donde Podemos mejorar La cadena De producción Desde la cría En la recría Y el engorde Como para lograr A costos Digamos Controlados Un producto Que sea Colocable A nivel internacional Entonces Ese es el gran desafío De los próximos años En la ganadería argentina Si quiere crecer De cómo encontrar Ese tipo de producto Que luego lo hacen Los productores Lo están haciendo Pero Convengamos que hoy por hoy Es un grupo minoritario O sea La mayoría Todavía sigue pensando En que va a expandir Produciendo Para el mercado interno Sobre todo Como lo dijimos recién El mercado externo Quiere una homogenización Y acá tenemos Diversos climas Diversas tierras Diversas razas Y lograr esa homogenización A lo largo Del país Es lo complejo Porque También El techo interno Estaría Sí El mercado interno Estaría cubierto Incluso Con lo que se llama Integración De toda la carne De toda la res El mercado interno Incluso Absorbería Partes del producto Del novillo de exportación Que no se exporta Por ejemplo El asado O algo De partes De cortes delanteros Entonces Esa integración Es importante Es cierto que el país Tiene varios climas Varios ambientes Y unas cuantas razas Pero Dentro de las razas Que manejamos Hay oportunidades De homogeneizar Y de ordenar Los países competidores Nuestros También tienen Muchas razas Y dentro de las razas Y dentro de los ambientes Logran homogeneidad De producto Y es bueno También tener Distintos tipos de productos Para ofrecer Desde los más pastoriles Hasta los más Pesados de corral O más engrasados La Australia Tiene unos 15 o 18 Tipos de carne Que vende al mundo Y son todos diversos Y algunos Con perfiles Más pastoriles Otros con perfiles De mayor engrasamiento A corral Si miramos El mercado japonés Australiano Es muy engrasado De mucha grasa Y los mercados De pastoriles Son a la inversa Y sin embargo Ellos participan En todos los mercados Son exportadores Del 75% De lo que producen O sea que tienen Que exportarlos Sí o sí Argentina tiene Esa oportunidad El tema Es encontrar Los nichos De negocios Ya te digo La industria frigorífica Va avanzando Tal vez A mi gusto Desde mi punto de vista Un poquito lento En eso Todavía no se transmite Hacia adentro Hacia el productor Señales Claras O más claras Del tipo de producto Que quiere Y como esta industria Misma está dispuesta A ayudar A comprometerse Con ese producto Que el productor Después se encuentre Con el precio Cuando sale a vender Eso Ahí está la clave Pero bueno Yo creo que la Argentina Tiene mucha homogeneidad Para vender Productos homogéneos Hay cuestiones Que podemos hacer Tranqueras adentro Muy importantes Para garantizar Esa homogeneidad O sea yo creo que Ahí es donde tenemos Que trabajar bastante Hay un trabajo En lo que es Aumentos mínimos En recría Algunas cuestiones Propias de la cría Que además De mejorar Sus procreos En la Argentina Tienen que homogenizar Un poco La calidad del ternero Que genéticamente Ya tiene esa calidad Pero a veces No hacemos las cosas Demasiado bien Para que sea un buen Ternero Al desteto ¿En qué debería Mejorar ese Es la alimentación En general Es la alimentación De la madre Partiendo De la madre Partiendo Incluso Desde la gestación A veces Hacemos las cosas Un poquito Desprolijas En la gestación Y ahí ya empezamos Con los problemas De que Luego No logramos Que se exprese La genética Del animal Y lograr Un animal Que llegue Capaz Que con 450 O 500 Kilos A la faena Es un animal Equilibrado En desarrollo muscular En engrasamiento Y en hueso O sea Nuestro producto De exportación Generalmente Es un poquito Deficitario En área de bife O sea En rendimiento Carnicero Tiende a ser Sobre engrasado Porque hacemos El esfuerzo A último momento Para engordarlo Pero En las etapas Previas Somos un poco Desprolijos O un tanto Lentos En el desarrollo Y también Nos cuesta A veces Dar los mínimos De grasa Intramuscular Que eso Vuelve A explicar Lo mismo O sea Que todo lo que Queremos hacer Al final Capaz que En los últimos 90 días En un corral Pero No hemos sido Prolijos En la recría O incluso Durante la cría Del ternero Al pie de la madre Entonces Todos esos puntos De la cadena Tienen Trabajo Para hacer En general Es Aumentar La calidad De la alimentación De la vaca Ser menos duros Con el ternero Post destete O sea Levantar Los pisos De aumento De peso En la etapa De recría No confiar Tanto En las Compensaciones Posteriores Que pueda haber En las etapas Posteriores Del engorde Y También Ordenarnos Desde el punto De vista Nutricional En el engorde Para no pasarnos De grasa Es todo un proceso De ajustes Que Yo calculo Que si se dan Las señales De la exportación El productor Los va a ir Acomodando En el corto Mediano plazo El productor Los va acomodando Sabe bien Cómo hacerlo O la mayoría De los engordadores Y embernadores Saben El tema Es que se tienen Que dar Las condiciones De negocio Para que eso Se estimule Para que así En la segunda parte De la nota Por domingo Hace hincapié En la calidad De carne Que se consume Los animales Hasta dos años Con su terneza De dos a tres años Cuando llegan A la edad adulta A partir De los tres años Y cómo Es de importante La nutrición La alimentación Que van a recibir Estos animales A través de su vida Que por supuesto Hace y mucho A la calidad Que esa carne Va a tener En el momento Que llegue A la mesa De los argentinos La calidad De carne Es cierto Que es un atributo De... Bueno, tiene varios Componentes De la calidad De carne Una es cierto Que un componente Fuerte es la edad Animales De dos años De edad O menos Hasta dos años La terneza Es muy buena Después De entre los dos Y tres años Puede variar Un poquito En función De la raza Y un poco De la historia Alimenticia Del animal Y más allá De tres años De edad Ya Puede haber Dudas Respecto De la terneza Porque el animal Tiende a acercarse A su adulto Ya la terneza Digamos Se deprime En lo que El mundo Considera Animal tierno Pero hasta dos años Tenemos un espacio De muy buena Terneza En general En toda la Argentina Sobre todo En las razas Británicas La edad Hasta dos años Casi que garantiza Terneza Si tenemos animales Bien terminados Entonces Eso No tiene que ver Con el peso Del animal A la faena E incluso Nuestro sistema Actual De animales Muy livianos A la faena Que son jóvenes Pero son muy livianos No asegura Terneza Si bien decimos Que tenemos carne Más tierna Porque en animales Faenados Más livianos Hacemos una recorrida Por camisería Veríamos que no Siempre esa carne Es tierna Entonces La edad Es el factor Más importante El peso Casi que sería Bueno que fuera Al revés O sea que cuando Animales son más Pesados A esa edad Probablemente sean Tanto O más tiernos Que los más livianos A esa edad ¿De qué peso Final estamos hablando? Si los animales Superaran los 400 kilos Estuviéramos hablando De animales de 450 kilos Ya estaríamos con animales Con lo suficientemente Flexibles para ser Eventualmente Destinados a mercado interno O mercado de exportación Y en ambas situaciones Tendríamos garantías De alta terneza Aunque los días de frío Los días de maduración Fueran pocos La Argentina Es otro síndrome Que tiene Es que de los pocos países Que no madura carne O sea No mantiene la carne en cámara Más de dos o tres días Y cuando en el mundo Por lo menos Se la tiene siete días En cámara La cámara El enfriado La maduración en cámara Homogeniza terneza Y garantiza terneza Y a veces Podemos tener animales No muy tiernos Esto se usa mucho Para las cruzas cebuinas Con las razas del norte Que a veces Uno las confunde Con carnes De raza británica Simplemente Porque estuvieron Más días de frío Y se le dio la oportunidad De que la carne madure La maduración de la carne No es un proceso microbiológico Es un proceso De desacople De enzimas Que endurecen el músculo Es transformar músculo En carne Entonces Salen las carnes excelentes Con unos días más de madurado La carne argentina Es un gran mito La carne argentina Que se dice Que es tierna Y es de muy buena calidad En Europa Justamente en tránsito Se madura O sea Transita de acá hasta Europa Les lleva unos días Unos cuantos días Un par de semanas llegar En ese periodo La carne se va madurando En el barco O en el envío En la forma que se la envíe Y todo ese periodo Es el que le construye La terneza No lo hacemos De mercado interno No le varía el sabor No le varía el color No le varía nada Cualquiera que diga Que esto le varía el aroma El sabor El color Es porque la manejó mal Podemos arruinar Muchas carnes Si la conservamos mal Y la ponemos En una heladera Pero la estamos Todo el tiempo Moviendo Abriendo Sacando Poniendo La realidad es que En esos primeros 15 o 20 días De la carne enfriada Si está bien hecho No debiera cambiar nada Más que sus atributos De terneza Entonces si Ahí tenemos otra cosa Importante Para incorporar A tener en cuenta La carne que se exporta Al mundo Es una carne Que se exige Sea madurada O sea Tenemos que tener Algunos días Que de hecho Ocurren en tránsito Digamos Pero Pero En esas manipulaciones Donde la carne Se vuelve un poco más tierna Dicho todo eso De todas maneras Intrínsecamente Nuestra carne Es naturalmente tierna O sea Nuestra genética Nos ofrece carne tierna La Argentina Tiene ese atributo Si uno mira Los valores De los trabajos Que se han hecho De evaluación De calidad Son todos Valores bajos En cuanto a la dureza Al corte O sea Quiere decir Que son carnes Naturalmente tiernas Las podemos arruinar Sí Las podemos arruinar Cocinándolas mal O manejándolas mal Post faena Si nosotros Hacemos las cosas mal En la planta Pero Pero Argentina Es un país De carne tierna O sea que El productor Está haciendo relativamente Bien el trabajo Y cosas para mejorar Pero también hay mucho Para mejorar A partir de que llega El frigorífico Exactamente Desde el momento De faena En la perifaena Podemos arruinar Mucha carne Si manejamos animales Estresados Los golpeamos Los tratamos mal Ahí nos consumimos El glucógeno muscular Y arruinamos carne ¿Qué quiere decir? Que nos salen carnes rojas Nos salen carnes naturalmente duras Si después de eso Prácticamente Como decimos algunos El animal todavía Está avalando Cuando ya lo repartimos En las carnicerías Que quiere decir Que apenas Ni siquiera se ha enfriado La carne Ya la estamos repartiendo Hay mucha chance Que la carnicería Tenga la mitad De la carne dura Pero no porque sean animales Ni viejos Ni mal terminados No, es porque la carne No llegó Ni siquiera a convertirse en carne Estamos ya vendiendo músculo En las carnicerías Y el músculo no es carne El músculo tiene ese proceso De maduración Hasta que se transforma en carne Y hay que darle su tiempo Darle ese tiempo En la Argentina Implica tener una industria Frigorífica Que esté dispuesta A desarmar carne O sea A cortar las reces Y desarmarla Envasarla eventualmente Y eso es toda una inversión Y hay que sumarle a eso El costo financiero De eso Hay que sumarle El costo De estar No poder Recuperar la venta de carne Antes de pagarle al productor Sino que pagarle antes Y recuperar después Eso significa Un costo financiero Una circulación De capital Que no todas Las plantas frigoríficas O los puntos de faena Quieren tener Así que bueno Puntos para mejorar Muchísimas gracias Por favor Gracias a vos Bolívar Maquinarias Calidad para su campo Concesionario oficial De Agrometal Amplio stock de repuestos En todas las marcas John Deere Agrometal D&E Massey Ferguson Y Valtra Atención personalizada Y servicio post-venta Visítenos En nuestras oficinas De ruta 226 Kilómetro 399 Bolívar Maquinarias Calidad para su campo Jorge Martín de la Serna Remates Ferias Consignaciones Remata el segundo Miércoles de cada mes Las Heras 100 Teléfono 02314 420509 E-mail Jimdelacerna Arroba Spiri.com.ar Bolívar Taller de óleo hidráulica Machiaroli Servicios de campo y ciudad Reparación y venta En hidráulicos De maquinarias Agrícolas y viales Ventas y reparación De cajas Cremalleras Bombas De dirección hidráulica Para picap y automotores Armados de mangueras De baja Media Alta presión Y aires acondicionados Taller de óleo hidráulica Machiaroli Siempre al servicio Del agro Viamonte 1169 Bolívar Casa Maineri Años de trabajo Avalan el presente Ferias Remates Inmuebles Remata el primer Miércoles de cada mes Casa Maineri En Avenida San Martín 880 Teléfono 02314 420312 E-mail Reyes Equipamientos Empresa premio Al mérito 2018 Por el Rotary Club Por más de 50 años En el rubro automotor Demuestra compromiso Con sus clientes Alcanzándoles Siempre los mejores Y más actualizados Equipos y repuestos Manteniendo la vigencia De un estilo Avenida San Martín 983 Teléfono 2314 42 8099 E-mail Reyes Equip Arroba Speedy Punto com punto ar Ferias del Centro Remates Ferias Consignaciones Gordo Invernada Y Cría Remata el tercer Miércoles de cada mes Ferias del Centro Avenida Almirante Brown 355 Teléfono 02314 427 255 O 426 535 Carnicería de Cerdos Jamón del Medio Todos los cortes seleccionados De criadero propio Calidad y atención personalizada Por sus dueños Además todo para zarazones Bondiolas Lomitos Jamones y más Jamón del Medio De lo nuestro Lo mejor para su mesa Bolívar La solución que está buscando para su empresa Está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos Artículos Rurales Tanques Molinos Bebederos Hostes Varillas Tranqueras y Alambres Molinos Baudo Huracán y Brisa Entrega a domicilio En zonas rurales y larga distancia Corralón de Materiales Palomino e Hijos Avellaneda 550 Bolívar Otro de los disertantes A cargo de las charlas De esta jornada Fue Jorge Torelli Precisamente hablando De mercados Mercados internacionales Se tiene que animar El productor agropecuario A abrir las tranqueras A este tipo de mercados A producir carnes Para estos nuevos desafíos Hay que tener en cuenta Que la fluctuación De estos mercados Es muy importante Que un animal Lleva tres años Para poder producir Una buena carne Los desafíos A los que se tiene que enfrentar Los nuevos productores De carnes En el país Los nuevos productores Ganaderos Y estas son Las herramientas O los lugares Donde buscar las herramientas Para poder estar a la altura Y tener una producción eficiente Bueno El mercado internacional Está como viene Lo vengo diciendo Varias veces ya Está muy demandante De carnes En general De todo tipo De calidades Pero yo creo que Argentina En el contexto actual Y con la oferta De carnes Que podemos llegar a tener Que es muy buena Vamos a estar Creo que cerrando el año En 440 450 mil toneladas Equivalente a rescar casa Podemos empezar a elegir Los mercados Porque muchas veces Ahora dicen Salimos a conquistar mercados Pero no tenemos carne Para ofrecerle No importa Yo abro todos los mercados Dejo activo el sistema Y después veo Cómo Armo un portafolio De negocios Y coloco Donde mejor tengo La posibilidad De colocar esas carnes Y lograr ese valor Necesario Digamos Para poder Obtener un buen poder De compra A la media res Y lograr que en algún momento Empiece a derramarse En la cadena Que eso es muy importante Porque bueno El productor También está mirando Esos mercados Creo que es Bastante histórico Que hoy un productor De campo Se te acerque Como se te acercará Y dice Yo puedo hacer Carne de exportación Cuando hace Pocos años atrás Eso era impensado Claro También en la Argentina Actual Y con las Distorsiones que tenemos De los mercados Producir carne Es un poco complicado Porque es una inversión A 3 años No sabemos que pasa Mañana o pasado Entonces Argentina tiene Sus complicaciones Entonces La toma de decisiones De inversiones De parte de los productores Normalmente Es un poco más lenta Y gradual Pero yo creo que Si el productor Está mirando Mucho en los mercados Y a ver Dentro de eso También hay Había un componente Estatal Que es el de las Políticas activas Apoyo crediticio Al productor Porque hoy por hoy Un productor Que está produciendo Animales livianos Para consumo interno No puede No todos Algunos sí Pero no todos Pueden Recrear los animales Acceder Y esperar Esos 4 o 5 meses Que yo necesito Para llevar al animal Mayor peso Sin un apoyo Crediticio Del Banco Nación O de algunos bancos Y hoy por hoy La cuestión No está fácil Para hacerlo Digamos O sea Hay muchos productores Que no tienen espaldas Para avanzar Un paso más En su producción En el establecimiento Digamos Entonces Eso es una complicación Que bueno El gobierno Lo tienen claro Sabe como es Pero muchas veces No tienen las herramientas Para avanzar Esta imprevisibilidad De la que estamos Hablando por un lado Una agricultura Que puede llegar a ser Bastante competitiva Con un clima Que puede ayudar ¿Pone al productor En jaque Por decirlo de alguna manera Si es conveniente? No Yo creo que Los productores Están muy especializados Saben navegar Estas aguas Tormentosas Ya lo han hecho Ya han pasado Muchos años Incluso En la época Que tuvimos Un poquitito mejor De bonanza Con menos Restricciones En los mercados Tuvimos dos eventos Climáticos Dos años seguidos Sequía Inundación Sequía Perdón Inundación Sequía Inundación Y estamos Complicados allí Digamos Pero la idea Es Tratar de que Argentina Empiece A caminar Que avance Que esta Crisis internacional No nos afecte tanto A pesar de que Estamos muy débiles Son dos países En el mundo Que están muy débiles Turquía y Argentina Con respecto A los mercados Cambiarios Y que Esta devaluación Que por ahí Está en marcha Que ya Fue muy fuerte Y todavía No sabemos Si tuvo fin Afecte lo menos Posible La productividad Y lo menos posible A los consumidores Argentinos Porque tampoco A nadie le sirve Que haya Una convulsión Social En Argentina Porque altera Todos los Mecanismos No solamente La ganadería Altera Todos los Mecanismos Productivos Todas las Cadenas De producción En Argentina Este año Después de Diez años Creo Se cumplió Con la Cota Hilton De manera Completa Esto le da De alguna Manera Una credibilidad A lo que es Argentina Con respecto A cómo Se comporta En el mercado Claro La idea Es esa Digamos Empezar A tener Credibilidad Que la habíamos Perdido La estamos Recuperando Pero incluso Porque la credibilidad En realidad Es un Un concepto Intangible La credibilidad Cómo se basa Y se basa En que cuando Te van a pagar Un precio Te dicen Pero ustedes Son argentinos No sé Si me van a cumplir El contrato Te voy a ofrecer Pero 300 dólares Menos Del promedio Entonces Ya ahí Estás perdiendo Estás teniendo Una pérdida De Digamos De La traducir La credibilidad En pesos Exacto Que es donde duele Una pérdida económica Una pérdida económica Exacto Entonces Creo que estamos Por el buen camino No es fácil Hoy en Argentina Producir carne Porque ya sabemos Lo que dije antes Que el ciclo ganadero Es de 3 años Y lleva su tiempo Evolucionar En ese ciclo ganadero Digamos Así que Por lo pronto Y lo dije en una nota anterior La carne no tiene techo No No tiene techo La demanda El productor necesita estabilidad Claro El productor necesita estabilidad Que le cierren un poco los números Y que por lo menos Pueda sostener Con cierta pequeña rentabilidad Su establecimiento ganadero Muchísimas gracias Gracias a vos Otro de los disertantes Adrián Bifaretti Hablando de inflación De los aumentos De la carne Del precio De la carne En la góndola Lo que el ama El ama de casa Va a buscar ¿Cuánto consumo Tiene por año Un habitante? ¿Cuánto techo Tiene este consumo? Las carnes Que en su momento Fueron carnes alternativas ¿Qué tan alternativas son? ¿Cuál es la elección Al momento De consumir carne Que hace el ama de casa O el consumidor argentino? Es un desafío En este escenario Inflacionario Como vos decís Porque el ama de casa Está contando las monedas Y tiene que haber Tiene que hacer maravales Para llegar a fin de mes Y bueno Y estamos justo En unos días En donde el dólar Se está moviendo mucho Y probablemente En los próximos meses Estemos en un escenario Igual o más complicado Que el actual Hasta acá La carne vacuna Desde ese punto de vista Vino ayudando El ama de casa Más allá De las percepciones O lo que se diga La carne vacuna Aumentó por debajo Del nivel inflacionario Vos tenés hoy Estructuralmente Y coyunturalmente Un 8% más De faena De carne Digamos De hacienda vacuna ¿No? Tenés un 9% más De producción De carne vacuna Y en esa carne En el mercado Ha hecho que los precios De la carne Evolucionen por debajo De la inflación Eso ha ayudado A que en un país Que está teniendo Problemas de consumo Haya mantenido O subido Inclusive Un 1,7% El consumo De carne vacuna Con respecto Al año anterior Los primeros 7 meses De este año Respecto a los primeros 7 meses Del año pasado Vos tuviste un consumo De un 1,7% Más de carne vacuna Estás hablando De casi 57 kilos Por habitante Por año Entonces Hasta acá La carne vacuna Vino ayudando En ese sentido A lo que es La economía cotidiana Del ama de casa ¿Sí? Aumentó menos No solo la inflación Con respecto a la inflación Aumentó menos Que estos alimentos ¿Sí? Ahora ¿Qué puede pasar A futuro? Y a futuro Te diría Que vamos a tener Primero el traslado Del efecto devaluatorio De la devaluación Siempre tenés Un retraso En el cual La devaluación Llega primero A la hacienda Y después A las góndolas Y a los mostradores ¿No es cierto? Entonces En algún momento La carne va a tener Que ajustar Esa cuestión Probablemente No de acá A fin de año Porque vamos a tener O vas a entrar En la época De mayor oferta De hacienda liviana Y si por ahí A partir del año Que viene En donde siempre Tenés un Reacomodamiento De los precios Sobre todo En el mes de marzo Entonces Habrá que ver Cómo Cómo se ajusta De acá en adelante Los precios De hacienda Y carne vacuna Si manifiesta Un comportamiento Diferencial Al que ha venido Manifestando Hasta ahora Y por el otro lado También Atento El productor Ganadero Atento El carnicero Porque Siguen Las carnes Alternativas Que siempre Decimos Ya no son más Alternativas Ganando un espacio Con poca probabilidad De retroceder Recién hablábamos ¿No? Y decíamos Bueno Probablemente Un escenario Inflacionario A futuro Más complicado O que va a costar Domar El instituto Tiene medido Que en escenarios Inflacionarios Cuando vos pasás De un 15 A un 30% De inflación Y bueno La gente se pasa A productos De menor precio ¿No es cierto? Es como si En esta competencia Llamémosle Se termina Disputando espacios En los precios De los productos Más bajos Por eso el desafío Que vos decías Bueno Cómo enseñar Al ama de casa Cómo Informar De cómo se pueden Usar algunos cortes Cárnicos Que no usa habitualmente El instituto Está trabajando Con recetas Está difundiendo recetas En las redes sociales Está trabajando Con toda la línea De digamos Impulsar el consumo De novillo Carne de novillo Que por ahí A nivel consumidor Siempre es más castigada Que la carne de pernera Pero lo que le enseñamos En definitiva Es que por nuestros sistemas De alimentación Actuales No es como antes Que vos te comías Cuando decías Que estás comiendo Carne de novillo Estabas comiendo Carne de un animal Que por ahí tenía Hasta 5 años De producción Hoy te podés comer Carne de novillo Con mucho menos días De ciclo Entonces Eso te implica También productos Que organolépticamente Se acercan O se asemejan Bastante A los productos Que estás más acostumbrado A comer En el alma de casa Por el otro lado También Siempre la pregunta Se está exportando Más carne Los mercados Están abiertos Y no vienen Para quedarse Y el miedo Es a cuánto La voy a pagar Y qué me van a dejar Para comer Sí Pero ahí Bueno Ahí también Hay mitos Y prejuicios Vos fíjate Hasta el año pasado De cada 100 kilos Que producía Argentina Vos decís Bueno 9 cada 10 Para poner un número Más fácil Todavía 9 cada 10 Terminaban en el mercado interno O sea Si hablas de 100 90 de cada 100 Terminaban en el mercado interno Hoy en día Con el salto Que pegó la exportación Tenés que un 15% Se termina exportando Y el 85% Termina acá O sea Es un mito O un prejuicio De que la exportación Tiene una alta incidencia En el precio Interno De la carne De hecho Lo que te decía Aumentó la exportación De carne En ese tenor Se exporta Un 65% Más Hay un 50% Más De valor Generado por las exportaciones Y el mercado interno Tuvo una evolución Del precio Menor al índice Inflacionario Entonces Estas cuestiones También hay que Trabajarlas En materia De informar Al consumidor Y educar Y lo mismo Te podría decir Respecto al tipo De animal Que se exporta Hoy en día El mercado De exportación Está fundamentado En lo que es La vaca conserva Y vaca manufactura Y algo Por supuesto En los mercados Tradicionales En novillo Y en el mercado Interno Los gustos Y preferencias Están asociados A un consumo De animales Mucho más livianos ¿No es cierto? Entonces Ahí también Tenés mitos Y prejuicios Que bueno El instituto Siempre está En digamos O trata De hacer esfuerzos Para tratar De derribar Estos mitos O estas falsas creencias En la segunda parte De la nota Bifaretti Rompe con algunos mitos Muchísima gente Cree que la carne Que se exporta Esta carne Que se va Al exterior Es la mejor carne Pues no Esa carne El argentino No la elige El argentino Le gusta el animal chico El animal tierno Los animales De mayor porte Son los que realmente Están destinados A la exportación Por lo tanto No hay una competencia real Entre mercado externo Y mercado interno Cuando vos te referís A mercado interno Y externo Estás hablando De calidades distintas Y el argentino Tiene la falsa creencia Que la mejor calidad Se exporta Pero La calidad Es un concepto subjetivo Por lo que te decía Al argentino Le gusta Tradicionalmente Comer carne Proveniente De animales De bajo peso De faena Animales Más bien chicos Y lo que estás exportando Estás hablando siempre De mayor peso De faena Que obviamente Cuando Tiene su proceso O su transporte Su periodo de transporte Suponente a Europa Sufre un proceso De maduración Y ahí es donde Vos llegás A niveles de terneza Digamos Adecuados A lo que te piden Los mercados externos Pero estás hablando De mercaderías Totalmente distintas Si vos ponés Por ahí Hacés un paralelismo Con lo que puede llegar A ser La exportación De frutas Yo si te acepto Que Por ahí vos Que se yo Peras O manzanas Objetivamente Vos tenés un nivel De calidad diferencial Y es mejor Hasta por ahí Mejor La calidad De las peras Y manzanas Que se exportan Pero cuando Vos vas a carne Vacuna Y le preguntás No podés Hacer el mismo Paralelismo Vos en Argentina Y de hecho Hay estudios De la IPCA Que lo demuestran Vos le preguntás A la gente Si detecta Algún problema De calidad Organoléptica En cuanto a sabor Terneza Grado de marmoreo Y 7 de cada 10 Personas te dicen No hay un problema De calidad De carne En Argentina No nos olvidemos Tenemos una base Genética Digamos De ganado Con un fuerte Componente británico De sangre británica Pocos países En el mundo Tienen la genética Que tenemos acá Y bueno No tenemos Problemas de calidad En Argentina Así que Esa cuestión De Hay que aclararla Bien vale la pregunta Justamente para aclarar Estas cosas En Argentina No es que La mejor carne Se exporta Sino que Son calidades distintas Y siempre tratamos De dar al máximo En ambos mercados Hablamos de El aumento De consumo En los últimos Siete meses Cambió La manera De consumir Más allá De la cantidad Mirá La manera De consumir Va cambiando De la mano De la mano Y lo que si Ha cambiado Y mucho Es Digamos Los puntos De venta En donde Por ahí Cuatro de cada diez No han cambiado Sus puntos de venta Tradicionales O punto de compra Si lo ves Desde el consumidor Pero Si hay Hay un corrimiento Desde supermercados A carnicerías Y desde supermercados Más caros A supermercados Más baratos Y de carnicería Más cara A carnicería Más barata Puramente Por una cuestión De precios Se volvió hábil Y consumidor Termina siendo Una compra Lo más inteligente Posible Muchísimas gracias Gracias como siempre Por acompañarnos Señor productor La mala condición Corporal De las vacas Disminuye La tasa De preñez Y genera Graves pérdidas En la producción Para llegar Al momento Del servicio En las mejores Condiciones De fertilidad Es muy importante Controlar Periódicamente La condición Corporal Luego del Parto Y ajustar La alimentación Y las prácticas De manejo Con la ganadería Ganamos todos Instituto de promoción De la carne vacuna Argentina Electricidad Iluminación Y ferretería La Valle Todo en Insumos eléctricos Industrial Y domiciliaria Iluminación Con pantalla solar Y termosolares Somos distribuidor Oficial En herramientas Ford Electricidad Iluminación Y ferretería La Valle En las tres direcciones Mitre 550 Sarmiento 766 Y avenida 3 de febrero 435 Bolívar Carpintería Rural De Pedro Codesal Fabricación Y reparaciones Tranqueras Mancas Comederos Cargadores Todo en artículos Rurales Postes Alambres Torniquetas Ventas De maderas En general Avenida Mariano Unzue 2000 Bolívar En Aberturas Rodríguez Seguimos creciendo Junto a la ciudad Renovamos todo Para tu requerimiento De refacción O construcción Puertas Ventanas Portones Libadizos Y corredizos Amoblamientos De cocina Vestidores Y toda la línea En aberturas De aluminio Herrero Rotonda Y modena Con vidrios Simples Laminados Y doble vidriado Hermético Visítanos en Fábrica y local De ventas Bernardo de Yrigoyen 347 Bolívar EDECAN Silos Somos una empresa Familiar argentina Con más de 40 años De historia Fabricando silos E implementos Agrícolas Que siguen sumando Generaciones Y continúan Creciendo EDECAN Silos Fábrica y venta Directa Ingresa a www.silosedecan.com.ar Y conoce Todos nuestros Productos EDECAN Silos Una empresa Familiar Al servicio Del productor Estilo campo Un sentimiento Que crece Con el correr Del tiempo Estilo campo Bombachas de campo Boinas Alpargatas Sandalias Botas Cuchillos Y marroquinería Estilo campo De Mariela Rey La indumentaria Tradicional Que se estila En el presente Rafael Hernández 172 Teléfono 427 502 Arioni y Arroz Venta y distribución De ángulos Planchuelas Tubos y caños Estructurales Chapas lisas Y acanaladas Perfiles C Mallas Electrosoldadas Amplio Stock Y entrega a domicilio Sin cargo Todas las tarjetas De crédito Representante de Tubos Argentinos Y Jardau Arioni y Arroz Visítenos En Avenida Juan Manuel Tarrosas 770 Bolívar Así de esta manera Hemos finalizado Nuestro programa Del día de hoy Un programa Con muchísima ganadería Un programa Que capacita Que intenta Despertar El interés Del televidente Su curiosidad La semana que viene Tenemos más De esta jornada ganadera Más información Agropecuaria Por supuesto Como siempre Porque usted ya sabe Que si quiere informarse Que si quiere saber Sobre Agro Aquí Está su programa Mientras tanto Le dejamos La página web Para que pueda rever Algún programa O alguna nota De su interés www.agro Mptv.com.ar También nos puede seguir A través de Youtube En las diferentes Redes sociales Siempre para estar A su comodidad A su alcance Para que usted Pueda ver Lo que quiera Y cuando quiera Y sin más Nos despedimos Será hasta dentro De 7 días Con más información Por esta pantalla Por este programa Por AgroMT Gracias a todos Por acompañarnos AgroMptv AgroMptv Programa productivo Agropecuario Con coberturas Estáticas y dinámicas De las mejores Muestras del país Ganadería Agricultura Apicultura Porcinos Avicultura Tecnología Y todas las aristas De interés Para el sector agropecuario AgroMptv En la región Y el país Te contamos Lo que sucede Tranqueras adentro